Bueno amigos de Hacker TV nos vamos despidiendo Muchas gracias por acompañarnos en este trabajo especial que hicimos desde la ciudad de Barcelona Gracias a mis compañeras Aura Hernández y Karen Ortega Que también estuvieron acá en la ciudad de Barcelona Ayudándonos a trabajar con todo este tema especial Y bueno recuérdenlo, las tendencias 5G y pantallas flexibles Lo que vimos más novedoso aquí en el Global World Congress Yo me despido, soy Polara, muchas gracias por acompañarnos Lo dejo allá en la ciudad de México con mis compañeros de Excelsior Televisión Como siempre, noticias que dicen más Muchas gracias